Está grabando, está grabando, está grabando, está grabando, está grabando Está grabando, está grabando, está hijo de su puta madre, eh Amigos, bienvenidos a una emisión más de su canal Legión Política Hoy estaremos hablando de unos preanistas armados, sacan el cobre Dan tremendo amadiza a unos seguidores del partido de Morena Específicamente de la maestra Delfina Gómez por el Estado de México Con armas en mano arremeten e intentan intimidar a simpatizantes de la candidata Delfina Gómez Y se trata nada más y nada menos de este panista, que antes fue periodista Juan Pedro García, es el sujeto que fue grabado en un video al momento de golpear A estos simpatizantes de Morena, como les comenté En un puente peatonal de Atizapán, del Estado de México ¿Por qué les comento esto? Porque aquí lo vemos, miren, y se dan cuenta Aquí está Alejandro del Moral Y aquí está el angelito golpeador Y se llama Juan Pedro García Realmente se nota la impotencia, el terror Porque ven la derrota cerca Así salieron los comentarios sobre este personaje Presunto agresor de los simpatizantes Aquí está él, véanlo bien Porque debemos tener en cuenta Que dentro del proceso de las campañas electorales De cualquier Estado, de cualquier parte de México Debe haber la cordura, debe haber respeto La diferencia de, o ideologías diferentes Y simpatizantes de partidos de cual sea Debe existir siempre eso Aquí Alejandro del Moral siempre ha Se ha manifestado Según dice ella Aquí está Alejandro del Moral le decía a ustedes Ha, este, prevalecido Dice que quiere la paz Que quiere la interacción familiar O sea, aquí rompe el prototipo Este personaje muy apegado a Alejandro del Moral Así que hay que tener en cuenta Que esto, acá También tuvo un comentario muy feo Que dice que Alejandro del Moral Aquí está este Twitter Que dice acá Juan Pedro García Aquí lo ven Dice Ale del Moral Mujer de familia Con hijos Con esposos Y no como otras Véanlo Ofrendiendo a Quiero suponer que a la maestra Delfina Que viven rodeadas de gatitos La gente de bien Creemos en el valor de la familia Creo que fuera el lugar Esos golpeteros Pues No los veo No los veo coherentes Porque Si vemos Quien es Este Juan Pedro García Aquí es Estamos pensando Que El tipo de personaje Que está llevando a cabo Alejandro del Moral Pues debe ser un poquito más Este Inteligente Porque no es golpear Y ser más fuerte Y no ser más fuerte Es el que tenga la razón No es que tenga la razón Es que tiene el derecho Y no es que el que tenga el derecho Va a manipular Y va a lastimar Por eso es muy importante Políticos Que están Ahorita en contienda Que están En campaña Deben evaluar Día a día A los personajes A su equipo de trabajo Porque no Se vale Que estos Seguidores O estos Simpatizantes De los candidatos Arremeten Arremitan contra la ciudadanía Sabemos Que todos Sabemos que todos Pensamos diferente Sabemos que todos También Definimos nuestra postura Al político Que queremos Y creemos Que posiblemente Sea el indicado El idóneo Para que gobierne El Estado de México Pero de la manera De De una manera Educada Porque creo Y considero Que Alejandro de Morales Debe tomar Cartas en el asunto Porque De una manera Desmarcarse De este De este individuo Porque Solo hace daño A su campaña Pero De hecho Creo Que Alejandro de Morales Sabe Que están dando Patadas de ahogado Los 20 puntos Que le lleva La maestra Defina Gómez Son Insuperables Entonces Es La La actitud Que están tomando Ellos En la desesperación Al verse Ya amenazados Con la derrota Cerca Porque son 60 días De campaña Y dicen Que A reserva De que Yang Es bola cantada Se le van a ir A Juan Pedro García Y lo van a demandar A la Procuraduría De la República Porque Creo que Lo importante Aquí Amigos y amigas Es que la justicia Sea certera Y no se dejen llevar Por las pasiones Por las emociones Como están acostumbrados Los periodistas Porque saben Que ya Tienen perdida El Estado De México Así que Les muestro Esta parte Del video Para que vean Hasta donde Está La desesperación De los Poyanistas Y de los Panistas Vean Se defiende La siente Calma Calma Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Está grabando Está grabando Está grabando Está grabando Esa madre Esa hija de su puta madre Ya basta de corrupción Corruptos Seteros Cianitas Cálmate cabrón Me toca perder Con su lado Todo está grabado Todo está grabado Todo está grabado Todo está grabado Chistada Oye Chistada Vuela Vuela Todos estamos grabando Todos estamos grabando Vuelta Vuelta Corrupción 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 Fuera 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 Corrupción 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 ¡Corrupción! ¡Corrupción! Quedó grabado compañero Ahí está amigos, ahí está la evidencia Realmente tienen el terror de la derrota No la quieren aceptar Alejandro de Moral tendrá que tomar una decisión ejemplar Para este tipo de personas que solamente muestran su incompetencia política Que es un peligro para la sociedad Y en especial para los ciudadanos del Estado de México Así que amigos, amigas También les reitero que Alfero del Mazo Ha pronosticado que la derrota es eminente Inminente en esa reacción con la gente que sigue alejando de Moral ¿Por qué? Porque realmente no quieren soltar el poder Que por tantos años han estado Y también por tantos años han dejado en la pobreza Al Estado de México Así que amigos y amigas Ahí está la información Ustedes tienen la mejor opinión Mándenme sus comentarios Regalen su poderoso like Compártanla Y sobre todo Suscriban a su canal Legión Política Nos vemos en una próxima emisión Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.